Pastelería Leti presenta Hey, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar a su mundo de diversión Ay, me encanta barrer mi casa Debe de estar siempre bien lista Pero también, mientras barro Me encanta hacer ejercicio Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, hay que estar flaquitas Porque luego Te duele las rodillas Ay, estos niños me dejan siempre todo tirado lleno de azúcar Ayer comieron hojarasca Y me dejaron todo lleno de azúcar Y luego se vienen las hormigas Ay, ¿quién estará hablando? ¿Quién es? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿La casa de Beli, Beto? Sí, ¿con Beli? Sí, ella habla Hola, Beli, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Ay, pues Javi, ¿no te acuerdas de mí? Ay, ¿cómo estás, Javi? Hola, oye, es que te quería pedir un favorzote A ver, cuéntame Es que mira, es que tengo un loro Ay, ¿en serio? Sí, es que bonito Sí, se llama Licho Ajá, ¿y de qué color es? Es verdecito Ay, qué bonito Con el piquito amarillo Bien bonito Sí, pero yo lo quiero mucho Pero te quería pedir el favor Que si no me lo podrías cuidar Sí ¿Yo cuidar el loro? Sí, por favor, es que es de urgencia Me tengo que ir Y pues yo lo quiero mucho No lo quiero dejar Pero pues estoy buscando a alguien que lo cuide Pues de buenas manos, ¿verdad? O sea, ¿me estás tratando de decir Que quieres que yo me quede con el loro? Sí, es que yo me voy Y ya no voy a regresar Y pues yo lo quiero mucho Lo voy a extrañar Pero pues no lo quiero dejar pues solito Es que ya tengo un perro y un conejo Ay, pero no creo que te haga mucha molestia Es muy bueno ¿Se porta bien? Sí, se porta muy bien Y pues no lo quiero dejar solito O sea, ¿me estás diciendo que si yo lo quiero adoptar? Ah, sí Y quedarnos con él Por favor Para toda la vida Sí Ay, a ver, a ver Espérame un ratito, espérame un ratito Sí Ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Dónde voy a poner un loro aquí? Bueno, donde cabemos todos, cabe otro más Bueno, está bien ¿En serio? Yo me quedo con tu loro Yo te prometo cuidarlo Darle de comer Y sobre todo darle mucho amor Ay, muchas gracias, Deli Sí, de verdad, gracias, gracias ¿Y cuándo me lo vas a traer? Eh, yo creo que ahorita ya te lo llevo Porque yo ya me voy Ya estoy saliendo con mis maletas ¿Ya? Sí, ya, de una vez Bueno, está bien Aquí te espero Ándale, muchas gracias, Deli Ay Vamos a tener un loro Ay, qué emoción Sí me emociona tenerlo Bueno, déjame ver dónde lo vamos a poder poner Ya sé Estas sorpresas se las voy a dar a mis chiquillos No les vayan a decir nada, ¿eh? Para que sea una sorpresa Nuevo integrante de la familia de Deli y Beto El loro ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Cómo dijo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Cómo? Ándale, le he hecho el loro A ver, déjame ver dónde lo voy a poner Chiquillos, pues ya anduve viendo por toda la casa ¿Dónde vamos a poner al loro? Y no hay lugar Ya me estoy arrepintiendo de haberle dicho a mi amigo que sí Pero la verdad es que Pobrecito animalito Pues ni culpa tiene Y yo creo que aquí somos muchos Y si lo podemos cuidar Y darle de comer Y quererlo mucho Pues así llegó el conejo Y luego el conejo se portaba bien mal Y como quiera lo queremos mucho Yo no creo que este lorito se porte mal O ustedes creen que se vaya a portar mal Ay, no, no, no No hay que pensar en eso Mejor voy a esperar a que llegue mi amigo Y me presente al dicho el loro Hola, hola Ay, amigo, me asustaste Perdón, perdón Es que estaba abierto aquí abajo Pásale, ¿cómo estás? Hola, muy bien Mira, aquí te traigo Bienvenido ¿Cómo estás? Ahí está adentro Sí, aquí está No te vas a portar Oye, amigo ¿Y si se porta bien? Sí, sí Sí, muy bien ¿Y come mucho? No, come poquito así El pizca así ¿Sí? Sí Y duerme y todo Sí, sí Bueno, ¿y cómo lo cuidas? ¿Qué tengo que hacer? No, mira, tú nomás Tenlo ahí Dale su comidita Y no, no, no te hace problema Nada ¿De verdad? No, no te preocupes ¿No se sale de la jaula? No, nada No, ahí está A él le gusta estar mucho adentro Sí, no te preocupes Pobrecito Adentro de la jaula Pero si lo saco Pues no pasa nada Ah, no, no pasa nada Solito se vuelve a meter ¿En serio? Sí, es bien educado Bueno, ¿me puedes ayudar a ponerlo por aquí? Sí, claro que sí ¿Y qué? ¿A poco está dormido? ¿Despierto o qué? Sí, ahorita está dormido Porque su siesta dice Ah, toma siesta Bueno, dale, pásale 20 Vamos a ponerlo por acá Ven, pásale por aquí Si quieres por mientras Lo puedes poner aquí Ok, muy bien Oye, bueno ¿Y tú dónde lo tenías en tu casa? Sí, en mi casa Pero como ya me tengo que ir Pues no sé ¿Pero dónde lo tenías? Ah, yo lo tenía colgadito Así al ladito de la sala ¿Colgadito? Sí, así colgadito Al subjaulo Ah, ok Bueno Ok, pues entonces yo lo cuido Te prometo Te voy a mandar fotos Para que veas Que lo vamos a cuidar mucho Le vamos a dar mucho amor Y va a vivir aquí con nosotros Sí, te lo encargo demasiado Por favor Yo lo quiero mucho Pero pues no tengo con quién dejarlo ¿Y luego cuándo vas a volver? Eh, pues no Ya no vengo O sea, ya nunca lo vas a volver a ver No, me voy a ir a España a vivir Y pues Ay, se va a ir a España a vivir Bueno, está bien Te lo encargo mucho Si no te va a dar problema Te lo prometo Que no No, hombre Ni habla casi Casi no habla No, no Ah, bueno, está bien No te preocupes Yo aquí te lo cuido Sí Te mando fotos Te mando historias Para que veas Qué bien lo vamos a cuidar Ok, sí, te lo encargo mucho Ay, que te vaya muy bien Ay, ya me baña Sí Adiós, Chicho Te portas bien, eh Adiós, muchas gracias Oye, ¿y a qué hora se despierta? Eh, yo digo que como unos 15 minutos Ah, no, pues ya menos se despierta Bueno, gracias amigo Que te vaya muy bien Cuídate mucho Sí, bye Ay, pues ya tenemos un loro No se oye nada Yo creo que sí está dormido ¿Y si me asumo? Ay, no, pero no se vaya a asustar Ni me conoce Ay, yo creo que me lo debió haber presentado No, niños Ay, Diosito ¿Qué hago con este lorito? A ver No se ve nada Shh, no se vaya a despertar Me asumo Ay, no, mejor no No se vaya a asustar Ay, Diosito santo Bueno, voy a esperar a que se despierta Pues ya pasó Ay, eso está moviendo Ya pasaron los 15 minutos Ya se despertó, chiquillos Pero, ¿qué hago? ¿Le hablo? ¿O lo destapo? Ay, ¿qué hago? Bueno, yo creo que mejor primero lo destapo Es verde Está bien bonito Las patitas son amarillas Ay, a ver si no se asusta Hola Pues no, ¿qué hablaba? No me contesta Hola Hola Ay, sí me contesta Hola, ¿quién está ahí adentro? Hola, hola Ay, ay Sácame de aquí Ay Hola Hola ¿Cómo te llamas? Soy Licho Loro Hola Licho Ay, ay, por favor Te voy a destapar No te vayas a asustar, ¿eh? Ay Ay Ay, ay, ay Ay, por favor Espéreme tantito Ay Hola ¿Qué te pasa? Ay, ¿por qué te picas? Ay, ¿quién eres? Ay, ay, ay Tranquilo, tranquilo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo me llamo Belli Ay, ay, ay ¿Cómo? Hola Licho Loro ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, te quiero decir que... Pues ahora yo voy a ser tu mamá ¿Qué? O tu tía ¿Cómo te vas a ser mi mamá? O mi tía O tu prima Ay O tu hermana ¿Puedo ser mi abuelita? No, no, no Tu amiga Puedo ser tu amiga Ah, bueno Ay Oye, ¿qué raras? Están tus plumas ¿Cuáles plumas? Yo no tengo plumas Ay, esas plumas que tienes ahí en el... Ay, ay No Este se llama cabello Ah Tú tienes plumas muy bonitas Sí Ay, qué bonito esto Ay, gracias Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre Ahorita te voy a dar de comer Pero antes tenemos que tener una plática tuyo Muy importante ¿Una plática importante de qué? Pues como te decía desde un principio Ahora, pues... ¿Ahora qué? Yo te voy a cuidar ¿Qué? ¿Y dónde está Javi? Javi, Javi Tranquila, tranquilo Pues ya me dejó Es que acuérdate que Javi Pues se tuvo que ir a vivir a otro país Y tú no te podías ir con él ¿Qué? Y como yo soy su amiga Pues yo te voy a cuidar Y te voy a dar mucho amor Y vamos a ser amigos Y aquí vas a vivir bien feliz y bien contento Porque aquí vivimos muchos ¿Cómo? ¿Cómo que muchos? Pues está Beto, Miguelito, Miguelita, Kelly, Perrón, Pepo el Conejo Muchos amigos ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Mira, tenemos una tortuga Ajá Tenemos un conejo Ajá Tenemos un perrón Ajá Tenemos un tiburón Tenemos un gorila ¡Ay! ¡No! ¡Me pueden comer! No, no, no Aquí todos somos amigos Ah, bueno, está bien Y entonces, bueno, pues Bienvenido a la casa de Beli y Beto Gracias, gracias, Beli Gracias, gracias Ay, un besito Piquito Bienvenido a nuestra casa Gracias Pero ya tengo hambre Hambre, hambre Quiero comer Quiero comer Quiero comer Ay, tiene hambre Oye, pero ¿qué comes? ¿Eh? ¿Qué comes? Semillitas, semillitas, semillitas Ok, te voy a traer semillitas, ¿ok? Sí Bienvenido Gracias Ay, espero que no se tarde, que no se tarde porque tengo mucha hambre Ay, 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 ay Extraño a mi hogar Pero esta casa se ve muy bonita Pero ¿dónde estarán todos? Wow ¿Dónde estarán todos esos niños? Oye, Lorito Ajá Leí en internet que también comes frutitas Ah, sí, me encantan las frutas Mira, te traje uvas Dame, mamá Te traje pera Y naranja Aquí te las voy a dejar, ¿ok? Sí, gracias Ahorita vengo Sí Ah, pero Como les decía Está muy bonita esta casa Pero no veo los niños ¿Qué dijo? Belli Dijo que tenía muchos niños y quiero conocerlos ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Ay, pues ya comí Y ya me dio mucho sueño Ay, pero tengo que hablarle a Belli para que apague la luz Belli, 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 Belli ¿Dónde está Belli? ¿Dónde está Belli? ¿Dónde está Belli? ¿Por qué gritas tanto? Ay, es que lo que pasa es que ya me dio mucho sueño después de comer Y necesito que apague la luz Apaga la luz Apaga la luz No puedo apagar la luz porque es de día Sí, no Tienes que apagarla porque tengo sueño Oh, tápame, tápame Ay, está como los bebitos Come y le da sueño Ay, sí, pero Bueno, te voy a tapar Sí, por favor O sea, vas a dormir otra siesta Otra, otra Por favor, por favor Ay, chiquillo, a ver si alcanzo A ver Ahí está Ok Más rápido, más rápido, más rápido Que ya tengo sueño Uy, todo quiere rápido Ay Ok Descansas Y luego cuando te despiertes me hablas, ¿o qué? Ajá Ok, bueno Que descanses, chiquillo ¿Ya te dormiste? ¡Déjame dormir! ¡Déjame dormir! ¡Déjame dormir! ¡Ya, ya, ya! Duérmase, lorito Duérmase, me llamo Duérmete ¡No, mira, sin menos voy a poder dormir! ¡Caca es bien feo! Ay, adiós, bye Ay, no, mira, ando bien cansado de la escuela Oye, ¿qué? Oye, es que estaba muy jugando Oye, claro ¿Qué es eso? ¿Qué? Esto que está aquí en la mesa ¡Déjame! Ay, no sé A lo mejor es la licuadora que compró Beli Para hacer nuestros licuados Ay, ya sé, la Master 3000, ¿eh? Ay, no, no creo que sea eso Es que yo digo que aquí porque mía Hasta aquí está la fruta Aquí a un lado Ay, sí, es cierto No A lo mejor puede ser Ropa sucia Ay, no, no creo tampoco Ven, ven, ven A ver A ver Olfatealo Olfatealo Ay, no, no ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, hay algo ahí adentro, ¿no? Ay, ya digo que sí Ay, pues si lo destapamos A ver, no está bien A la cuenta hay tres todos Una Dos Tres ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver Mejor dicho ¿Quién eres tú? ¡Ay! Yo soy Loro de Licho Loro Licho O sea, ¿te llamas Licho? Sí, me llamo Licho ¡Para ver! ¡Para ver! ¿Te llamas Licho o Alicio? Si te dicen Licho ¡Licho! 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 ¡Sabe Licho! ¡Licho! ¡Para ver Licho! ¡Esperate! ¡Ay no! ¡Estápalo! 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 ¡Ay no! ¡No! ¡No me estápen! ¡Estápalo! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡¿Por dónde estoy? ¡Ay no! ¡Estápen! ¡Estápen! ¡Estápen por favor! ¡No quiero estar aquí! ¡Ya! ¡Estápame! ¡Ya me desperté! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Aguro! ¡Vale! 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 ¿Por qué vienen tan alterados? ¡Ya creen, Meli! ¿Qué? ¡Hay un pájaro en la cocina! ¡Ay sí! ¡Con todo en jaula! ¿Qué? ¡Qué es eso! ¡Híjole! ¡Como que se metió a la casa, Meli! Tranquilos, les voy a contar Pero váyanse al canal de YouTube para que lo vean ¿Sale? Es que se va grabando un TikTok ¡Ay, Meli! ¡Nosotros bien preocupados! ¡Meli! ¿Qué es eso? A ver, tranquilos Es que quería hablar con ustedes ¿De qué? Precisamente de lo que acaban de ver ¿Ay, cómo? Pues es que se acuerdan de mi amigo Javi ¿Ah, sí? Pues se fue a vivir a España ¿Y luego? Y tenía ese pequeño lorito en su casa Y ya no se lo puede llevar a vivir con él Y entonces, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Pues lo adopté ¿Qué? ¡Lari! ¡Pero qué culpa tenemos nosotros! A ver, espérate Ay, ¿en qué les afecta? Lo basta cuidar nada más Un tiempo No, chiquillo ¿No? No ¿Para siempre? Para siempre Pero ellos oman mucho ¡Ay, uno más! Uno menos Y se nota ¡Ay, no seas celoso, perro! Mira, tenemos tortuga, tiburón, conejo, perro Gorila Gorila Ratón Ratón A ver, ¿y ya? Es un loro que tiene Aparte está chiquito, suena ofensivo Aparte habla bien bonito Y además yo le dije que ustedes vivían aquí Que le iban a querer mucho Que le vamos a cuidar, a darle amor Entonces hay que solidarizarnos A ver, ¿qué tal si a ustedes les pasara lo que a él? A ver ¿Qué tal si a ti, que yo me tenga que ir a otro lado Y te tenga que dejar en adopción? A ver ¡Ay, no, Beli! ¡Ay, pues ahí está! Entonces tenemos que solidarizarnos ¿Y entonces qué vamos a hacer con el cotorro? No es cotorro, es un loro ¡Ah, con el loro! Entonces, pues hay que cuidarlo ¡Ay, Beli! Pero yo no sé cuidar pericos ¡Ay, pues yo tampoco! Pero vamos a aprender Yo no sabía cuidar conejos ¡Ah, pues! ¡Ah, ¿verdad? Ni sabía cuidar vetos ¡Eh, Beli! ¡Por eso! Ni perros ¡Ah, ya! Pónganse felices Pues sí, ya sé Bueno, está bien Bueno, vamos con él Venga ¡Beli, Beli! ¡Beli, Beli! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, ayuda! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí voy! ¡Beli, Beli, Beli! ¡Beli! ¡Beli, ¿de dónde sacaste este loro? ¡Hola! ¡Hola, Beli! ¡Hola, Beli! ¡Ay, me asusté! ¡Tranquilo, tranquilo! Mira, ellos son mis amigos los que te platiqué que viven en esta casa ¡Ajá! Entonces ellos son Beto, Miguelito, Miguelita, Kelly, Perrón y Oconejo ¿Y Pepo? ¡Ay, Pepo también! ¡Allá está Pepo! ¡Ay, hola Pepo! ¡Y Chuyo! Bueno, ellos son tus nuevos amigos y vas a vivir aquí con nosotros Te vamos a querer mucho, te vamos a dar de comer Ajá Y te vamos a llevar de gira también ¿En serio? ¿Sí? ¿Te quieres ir con nosotros? ¡Sí! ¡También me quiero ir con ustedes! ¡Wow! ¡Sí! Tenemos un nuevo amigo, el loro El loro, ¿y se llama? ¡Licho! 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 Oye, Licho, ¿entonces tú hablas? ¡Sí! ¡Que así hablo! ¡Que así hablo! ¡Ah! ¡Entonces le podemos enseñar palabras, Beli! Sí, cabecita de melón, le podemos enseñar palabras Oye, ¿y tú también podrías aprender palabras en inglés? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ay! Todo dice dos veces A ver, ¿pero qué sabes decir? A ver, dimos una palabra Eh, ¿sé decir? ¿Hola? ¿Sé decir? ¿Hola? ¿Beli? ¿Beli, Beli? ¿Sé decir mi nombre, Licho? A ver, dile, dile conejo ¡Conejo! ¡Conejo! ¿Y sabe, Beli? Ahora di Pepo ¡Pepo! 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 ¡Ay! Ahora di Rorita ¡Rorita! 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 ¿Y sabes qué significa Rorita? ¿No? ¿Qué significa Rorita? Rorita son muchachas, chicas, bonitas ¡Ah! Entonces... Así como Kelly, como Miguelita y como yo ¿Así como tú? Sí A ver, di ¡Rorita! 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 ¡Qué mentió, Bito! ¡Aprende bien rápido! A ver, Licho, yo quiero que le hagas así como yo ¡Ay, me chocas! ¡Ay, me chocas! ¡Mirita, ¿por qué le enseñas eso? ¡Ay, me chocas! ¡Eseñale cosas buenas! ¡Ay, Beli! Ahora di como yo Di ¡Mira nada más! ¡Qué interesante! ¡Mira nada más! ¡Qué interesante! ¡Ay, chiquito! ¡Aprende bien rápido! Bueno ¡Lorito, Licho, bienvenido a la casa de Beli ¡Y Loto! A ver, ahora di ¡Chiquillos! 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 Bueno Que los míos nos escriban ¿Qué palabras quieren que Licho el Loro aprenda Para que las diga aquí en el show de Beli? ¡Y Loto! ¡Bienvenido Licho el Loro! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Sí! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Adiós! ¡Chiquillos bonitos! ¡Chiquillos bonitos! ¡Chiquillos bonitos! Chiquillos Si les gusta el video Denle like Y suscríbanse Para que sean Los grandes amigos De Beli Beto Además Escuche nuestra música Y baila Todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda Seguirnos en nuestras redes sociales Beli Beto Siempre conectados contigo ¡Yujujuy! Pastelería Letty Presentó